Hemos pasado el guión de nuestra cámara oculta en el testimonio de Vanessa. Ella ha sido víctima de violencia machista y lo que más le dolía, más que los golpes y las humillaciones, era que la amenazaran con no ver a sus hijos. Los maltratadores no utilizan a los hijos para hacernos daño. Además de hecho, cuando tú pides separarte o cuando tú te vas dando cuenta, he hecho lo primero que te hacen es decirte que te vayas pero que los niños se los quedan él. Y en mi caso él me lo decía, tú te vas pero los niños me los quedo yo. Y todas las cosas que él hacía y que decía, hacía mi persona, siempre lo hacía delante de sus hijos. Hoy recreamos la historia de Vanessa en nuestra cámara oculta y ella misma será la actriz protagonista de la misma. Junto a ella estará un actor que interpretará el papel de marido maltratador. Soy Domingo, soy actor. Voy a interpretar el papel de un hombre que amenaza a su mujer con no volver a ver a sus hijos en caso que ella decida separarse de él. Espero que alguien de verdad se levante y defienda a esta mujer. ¿Encontraremos a una persona maravillosa capaz de denunciar esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Nuestros actores empiezan la escena. El marido es muy duro con su supuesta esposa. Le grita y humilla públicamente. Antonio, ¿me puedes escuchar un momento? Cago en la leche, ¿qué quieres? ¿No puedes dejar un momento tranquilo? Siempre estás incordiando. Antonio, por favor, escúchame un segundito, pero no te enfades. ¿Has pedido eso o no lo has pedido? Sí, sí he pedido. ¿Lo has pedido? Sí he pedido. Vale. ¿No ves que estoy con el móvil? Pero es incordio, ¿eh? Y estas chicas se dan cuenta rápidamente de la situación. Hostia, Dios mío. Pero no te enfades. Es que precisamente quiero hablar contigo de eso. No me toques las narices, Vanessa. ¿Qué es lo que quiero hablar? Que las cosas no van bien entre nosotros. ¿A qué te refieres que no van bien? Es que siempre estamos discutiendo sin parar. Discutimos porque eres una pesada, una inútil. ¿Te enteras? ¿Estás enterado, no? Pero es que... Es que a mí no me gusta la situación de los niños, que están siempre delante. Los niños no se enteran en nada. Así que no meta a los niños ahora. Es una quejica. Siempre estás quejando. Siempre te estás quejando. No hay quien te aguante. No hay quien te aguante. En el bar que tú trabajas, con la que tío que hay ahí. Está conteniéndose hasta que finalmente no aguanta más y salta. ¿Aquí a discutir? No, ¿eh? Yo quiero venir a pasar un rato a gusto. Yo no quiero escuchar aquí una voz más alta que otra, ¿eh? Y ahora habla flojito. Tú, qué c*** te vas a separar, hijo dejo. Qué c*** te vas a separar. Qué c*** te vas a separar. ¿Eh? Venga, empieza a llorar ahora. ¿Qué con él te vas a separar? ¿Qué vas a meter mi hirma en nuestra familia? ¿Qué vas a meter mi hirma? ¿Qué vas a meter mi hirma? ¿Qué madre mía, por favor? La vida te me da pena, eh? ¿Eh? Es una desgracia. Es una desgracia, doné, Inúti. Si te quieres separar, te separas, ¿vale? Te vas de casa, me da igual. Pero si la casa la pago yo, que yo soy la única que te veo trabajo. ¿Ah, sí? ¿La pagas tú? Sí. ¿No eres tú la que se está cargando esto? ¿No eres tú la que estás mal conmigo? ¿Y a dónde vivo yo? ¿Te va a la calle? ¿Te va el coche? ¿A mí qué cuenta? ¿Y los niños? ¿Lo meto en el coche? A mí los niños lo dejan. Los niños se quedan conmigo. ¿Te enteras? Si quieres te va, pero los niños se quedan conmigo. Y no lo volverás a ver más en tu... Te voy a dar donde más te duele. Te voy a dar donde más te duele. Te vas a enterar. Pedimos a nuestro actor que salga de la escena y deje sola a su supuesta esposa. Vete al baño. Vamos a ir la p*** allá. ¿Te parás? ¿Te voy a dar cuando llegue acá? Cuando el marido se marcha, la chica morena se levanta y se dirige a la mesa de nuestra actriz. No permite el orden de la llama, pero... ¿Qué se quiere? ¿Qué se quiere? ¿Qué no sé? Lo que he tenido ahora mismo me lo dejaba. Pero que me va de casa. ¿Y tu niño es contigo? Lo estoy intentando, ¿sí? ¿Es lo que le estoy diciendo? Que lo dejemos. Que no quiero más discusiones, más peleas. Y ahora me salta con que él se va a quedar con los niños. Y yo también con mis niños. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo vas a hacer? Primero va con una dimensia que ya va a la amiga que seguro que tendrá una familia, sus padres, por nada que te van a dejar. ¿Y sabes de qué? Porque te están yendo. Luego le está dando la educación que luego a ellos lo van a repetir. Es que me da mucho miedo para representar y es que me voy a tomar conmigo. ¿Qué miedo a ninguno? O que le hagan a mis hijos. ¿Qué? Pero lo que te hagan a hacer es irte. ¿Nos vamos ahora mismo? ¿Y si nos vamos a irnos atrás y vamos a lo parecimos? ¿Pues nos vamos a irnos? ¿Dónde está cualquier? ¿Y eso lo puedo hacer? ¿Tú no puedes estar soportando que este tema se trataba no sé por lo que realmente porque siempre te pega. Sí, porque siempre te pega. ¿Y tú eso lo ves? Me pega patada. Mis hijos no ven ya. Y cuando estoy acostado por las noches me saca patada a la cama. Me voy al sofá. Me dice, me voy al sofá, me voy al sofá. Cuando estoy acostado en el sofá enciende la tele para no dejarme dormir. Y ahora me voy a ir a mi cuarto y ahí es mi cuarto y viendo lo mismo, me pega otra patada y yo tengo que descansar porque tengo que trabajar porque es que yo soy la que trabajo porque él no trabaja. Encima. 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 Y te echa en cara. Y se queda en mi casa. Y la que más lo que yo lo pago todo, pago la casa, pago todo, todo, todo. ¿Qué le va a hacer de tu casa? Que te hagan a la justicia, te hagan a tu familia, lo te hagan a todo de tu lado. Es que yo qué sé. Tengo tanto miedo. No miedo ni miedo. Tú quieres que cojamos, nos vayamos ahora y vamos a hablar con la guardia civil. La chica morena se ofrece acompañar a nuestra actriz al cuartel de la guardia civil para denunciar la situación. Porque tú no padeces y llamas un día más. Y si sale, y si sale el cuartel baño. Y si sale, te salva. Te salva. Y si no te ves, mejor. Me da mucho miedo. Venga, ponte de pie. Ponte de pie. Me da miedo. Vaya a ser que venga. Vamos. No ha dudado en salir a ayudar a una mujer que estaba siendo víctima de violencia de género y se marcha con nuestra actriz para denunciar lo que acaba de presenciar. Venga, vamos. Salimos, la cogemos en la puerta, ¿no? Sí, vamos a por la puerta. Nosotros la esperamos en la puerta para decirle que es una persona simplemente maravillosa. Eres una persona maravillosa. Esto ha sido una cámara oculta de gente maravillosa. ¿Conoces el programa? Sí, de Canal Sur. De Canal Sur, que lo que hacemos es recrear situaciones de injusticia para ver cómo reaccionan las personas. Y este caso que has visto ahora que hemos recreado es un caso que a ella verdaderamente le ha pasado. A ella le ha pasado. Ella hoy está colaborando con nosotros pero ella ha sido una mujer maltratada por su pareja a estos niveles. Todo textualmente. Todo lo que te hemos contado todo lo he vivido yo. Todo lo que te ha dicho ella lo ha vivido ella. Gracias. Y ahora a todo el mundo todo como te ha hecho. Muchas gracias. Te apropiamos. Te pido y te ayudas. Tuve ayuda pero el darse cuenta de que todo lo que tú le decías tú tienes trabajo, tienes una casa, tienes posibilidades. Le costó mucho trabajo verlo porque ella aguantaba y aguantaba a una persona que lo que hacía era denigrarla y hacerla muy pequeñita, muy pequeñita. Que no solo es el maltrato físico sino es el psicológico el que más lleva, más te duele, el que más te cuesta el decir que no me lo noten. Y el que más secuelas deja porque al fin y al cabo ella tiene todavía heridas por dentro. Aunque es una mujer nueva y le va muy bien sigue teniendo heridas. Me alegro un montón. Me alegro un montón que hayas podido salir de ese pozo. María Jesús es maravillosa pero ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. Una persona maravillosa conseguirá emocionar a todo nuestro equipo y hacer que el actor que hace de maltratador se derrumbe. Antonio. No. Antonio, ¿me puedes escuchar un momentito? ¿Qué racho quieres, coj**? ¿No puedes dar ni un rato tranquilo? Te estás incordiando, coj**. Me gustaría hablar contigo de una cosita, Antonio. ¿Puedes dejar un momentito el móvil, por favor? ¿Habla de qué? ¿Qué es lo que quiere ahora? ¿Habla de qué? No te enfades, ¿vale? No te enfades. ¿Qué? Quiero hablar precisamente de... de eso. ¿De eso qué? ¿A qué te refieres de eso? No me toques las narices, Vanessa, que siempre es lo mismo. No me toques las narices. ¿Anoche no tuviste bastante? ¿Anoche no tuviste bastante? ¿O qué? ¿Habla? Mira, Antonio, las cosas no van bien entre nosotros. Mira, Antonio, las cosas no van bien entre nosotros. Siempre estamos discutiendo, siempre vamos ante los niños. Discutimos porque tú eres una pesada. Y una inútil, ¿te enteras? Las voces del actor alertan a esta mesa donde se encuentran estas tres señoras. Por favor, habla más flojito, más flojito, por favor, más flojito, por favor. Antonio, habla más flojito, hijo. Hablo como me dé la gana, ¿vale? Hablo como me dé la gana. Vale, vas a respirar y vas a decirle que yo creo que lo mejor va a ser que nos separemos por el bien, sobre todo, de los niños. Es que yo creo que lo mejor que podemos hacer es separarnos por el bien de los niños. ¿Qué, qué? ¿Repite qué has dicho? ¿Qué has dicho? Repite. Que lo mejor es que nos separamos. ¿Separarnos? ¿Tú eres tonta o a ti qué te pasa? A la señora de Rosa se le cambia la cara. Está descompuesta, pero no son las únicas personas que están escuchando a nuestro actor. ¿Cómo que separarnos? ¿Cómo que separarnos? Este otro chico, aunque está más alejado de la mesa de los actores, también está muy pendiente. ¿No te das cuenta que nada más que se mete mierda en esta familia? ¿Eh? Que te la estás cargando. Yo lo que intento es hacer todo lo posible para tirar para adelante. Pero es que tú, me la estás poniendo muy difícil. El otro día, cuando llegué a casa tan tarde de trabajar, me metí en la cama, no sé por qué me diste una patada. Esto la ha pasado a ella, es que es muy fuerte. El chavo va a acostar y me pegaste una patada y no sé por qué. Mira, Vanessa, te pedí una patada porque me dio la gana, ¿vale? ¿Pasa algo? Que los niños van a los suyos, que no se enteran de nada, que siempre monta la misma película todos los días. Todo el mundo está escuchando al actor, pero nadie hace nada, hasta que este señor que está a punto de marcharse de la cafetería, salta. Las tres señoras también apoyan al señor que ha saltado. Y este chico, que había estado muy pendiente de las voces de nuestro actor, también se levanta. Es que ya no te escucha. ¿Cómo le está hablando a usted? No, no, ¿cómo le está hablando? Es que te da una patada, que llamo la guay, si para mí me te llevo la guay. Hombre, es que vamos. Es que usted lleva aquí un rato y estoy lleno con ella. Estamos hablando. Estábamos hablando y ya está. No, no está hablando. No. Usted está humillando, le está rebajando, no haciéndote una mujer, perdona que te diga. Yo cuando llegue a casa ya hablaremos. No, no, no. Es que me llamaremos a la policía. El chico coge el teléfono para llamar a la policía. Es que va a estar bajando la chica, chica, chica. Sí, llora, llora. Suelta una lagrimita ahora. No, no, si usted no es lo que llorar. Es que usted no es nada. No haciéndote nada. Perdónenlo, si él tiene ese tono de voz así. No, no, no. Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿Vergüenza de qué? ¿Vergüenza tú? Perdón. Vergüenza, por Dios. El señor que había saltado primero se marcha de la cafetería. Y es que no tenemos que aguantar lo que le está diciendo. Y el chico se sienta, pero no se queda tranquilo tras lo que ha escuchado. Pero seguimos apretando más la situación. Que tú te quieres separar, tranquilamente se lo dice. Que tú te quieres separar, pues nos separamos. Ahora te vas de casa tú. Mira, si te quieres separar, te separas. A mí me da igual. Si te quieres separar, te vas. Pero te vas de casa tú, no yo. Yo me quedo en casa. ¿Y a los niños no los ves? Los niños se quedan conmigo. Se quedan conmigo. Te voy a dar donde más te duele. Te vas a enterar. Y cuando el actor amenaza a su mujer con dejar de ver a los niños, la señora de Rosa se gira indignada. No vuelvas a dejar ver a los niños más en tu vida. Pero chale, ¿qué va? ¿Quieres que llame a la guardia? Sí, llámala. ¿Qué va? Y el chico vuelve a levantarse para encararse con el supuesto maltratador. Es que se me puede amenazar a una madre con los hijos que es lo más ruin que te puede echar la cara. Lo siento mucho. Lo siento mucho, discúlpeme, pero amenazar a una madre con un hijo. O al revés, es lo más ruin que te puede echar la cara. Es ella la que me quiere dar a mí, no yo. Es ella. Pero a cada ella pasará porque no te aguantamos, porque ella no tiene que haberte dejado la tienda que te levantar hace mucho tiempo. ¡Hombre! 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 ¡Qué verdad! A mí no me las hará con un color frío, hombre, ¿eh? Vamos a ver, que los niños me los quedo yo y ya me quedaré y ya haré todo lo posible para que sepan el tipo de madre que tienen. ¿Se van a enterar qué tipo de madre es? ¿Por qué se lo ve así yo? O que lo sepa. ¿Disculpe? ¿Mejor que usted? ¿Usted por qué se mete en la conversación que tengo aquí con la mujer? Yo creo que eso ha llegado un niño. ¿Por qué eso no es títico? ¡Hombre! Y miren lo que dice a continuación esta señora de blanco. Si te sigue hablando voy a llamar a la Guardia de la Guardia. ¡Hombre! Amenaza con llamar a la Guardia Civil. Usted sigue con ella hablando así y llama a la Guardia de la Menina. Es que está llegando un niño y ya que no puede ser. Quien quiera. Vale, vale. Me voy para afuera. Me voy para afuera con ella. No sigo discutiendo yo. Bueno, esto es lo que tiene que haber hecho en el primer momento. Pero usted demóncelo. Ya está. Pero es que yo no estaba ahí dos minutos sentada. Es que lo que usted está aguantando... No lo aguanta nadie. Pedimos al supuesto marido maltratador que se vaya de la escena y deje sola a su mujer. Y vean lo que ocurre. Vete al baño, anda. De verdad, de verdad estáis sacando la... Hay que verla que lías, ¿eh, Vanessa? Voy al baño. Anda, anda que la que ha liado. La que ha liado. El chico, que se había enfrentado al marido, se acerca a nuestra actriz. Qué vergüenza de verdad. Lo siento, ¿eh? Lo siento porque vamos. Pero cuenta duramente ninguna. Pero es que yo estoy... Usted no estoy ahí sentada escuchándolo. Es que lo que usted está aguantando, yo no lo aguantaría. Ni yo. Es que lo hago por los niños. Pero vamos a ver. Es que por los niños no, hija. Es que no quiero que me digan si me sigan. Pero si no le va a dejar. Usted no se preocupe que usted no le va a dejar. Usted necesita ayuda. Yo estoy con mis compañeras que si quieres, le ayudamos a buscar. Le ayudamos, que sin problema. Es que no sé qué puedo hacer. Es que yo no sé lo que está haciendo. Pues denúnchela, que hay 20 minuérgicos para denunciar, cualquier cosa. Pero usted no tiene que aguantar lo que usted está aguantando. ¿Y esto se puede denunciar? ¿Eh? ¿Esto se puede denunciar? Claro, se puede denunciar. Hay un número de maltrato que no te deja registrar en el móvil. El chico le ofrece ayuda a nuestra actriz y le aconseja que llame al 016. Usted no puede pedir como está usted. Llame ahí, denuncie y a través del teléfono le van a ayudar. Y es que miedo que en verdad me quitan los niños. No, los hijos a usted no se preocupen que los hijos a usted no se los quitan. Es que él sabe dónde la hagan. Al 016, llame usted. ¿016? Llame usted. Háble, no olvide, ayuda usted. O si te hace falta nosotros le ayudamos sin problema. O si me investiga Marta que es amiga mía también te ayudamos sin problema. El chico llega a ofrecer hasta su casa para ayudar a nuestra actriz. Es maravilloso y salimos para decírselo. Eres una persona maravillosa. ¿Cómo te llamas? Yo Ángel. Ángel. Ay, me has puesto los pelos de punta. Hombre, es que no es para mí, Es que no es para mí, no. Yo es que, mira, yo estoy súper nervioso porque lo que le estaba diciendo a esta criatura yo es que de verdad yo estaba flipando, la verdad. Porque es que no me lo esperaba. Y más aquí en medio de todo el mundo y amenazándola con los niños por Dios. Es que eso es ruin. Es de mala persona. Es que eso... Pues sabes que esto, por mucha cámara oculta que sea y por mucha afición que parezca, esto es real. Y este caso, tal cual, le ha pasado a una persona que está aquí, que es a ella. A ella le pasó. Como mía normal. Vente para acá. Hoy ha sido valiente y está como... Ojalá todo el mundo fuera como tú. es que yo, es que si me tengo que salir de mi cama y acostarte a ti con tus hijos, yo sin problema. Ojalá todo el mundo fuera como tú. Sin problema, porque es que me ha puesto mal, lo siento. Ella tenía una pareja que le chantajeaba con los niños porque sabía que era lo que ella más quería en este mundo. todo lo que... Y es cierto que al final, dentro de la violencia machista, los niños son una parte muy importante y la sufren. Y en primera persona y las madres, en este caso, que son maltratadas, pues no saben cómo salir de eso sin que el padre tenga represaria. Lo que me ha emocionado, aparte de tu discurso, que así no sale a hablar una mujer, que era para denunciar... Es que no, ni a una mujer ni a nadie, sobre todo una mujer, por Dios, que una mujer es tu madre. Y ya simplemente, con que sea tu madre, a ella eso, que mayor respeto que una madre. ¿Has llegado hasta ofrecerle tu casa? Sí, no. Una persona que no conoces de nada. Es que la niña hace con los hijos y más una mujer que mi trabajo se dedica a ella. ¿Por qué? ¿A esto qué te dedicas? Yo soy diseñador de moda. Tú eres diseñador de moda. Y tengo la suerte de que nadie trabaja conmigo. Entonces, mi madre es mi vida. Es la de todo. Pues nosotros buscamos en este programa a gente que da la cara. Gente que se enfrenta porque enfrentarse a un maltratador hay que tener muchas narices. Yo sí, llega tarde dos minutos más. Es que yo, si ella no llamaba, la llamaba yo desde mi teléfono al número del maltratador, a la policía, a cualquier número. Me tenías claro que en el 016 no se registra la llamada, la factura, ni nada. Totalmente. Pues has tenido suerte de que en esta ocasión alguien te haya defendido porque ya lo ha pasado la pobre muy mal. Gracias, porque es un ejemplo como has actuado. Creo que así deberíamos actuar todos cuando vemos una situación de esta. Gracias, porque de verdad eres una persona maravillosa. Gracias. Ángeles, maravilloso. Nos ha dejado muy emocionados, especialmente a nuestro actor que ha interpretado uno de los papeles más duros de su carrera. ¿Te has emocionado tú también? Vente para acá. ¡Ay! Él es actor, es la primera vez que está trabajando nosotros en cámara oculta. Yo le he advertido que es duro porque realmente ponerse en la piel de una persona así y decir cosas que no piensa y más sabiendo que se lo hizo a una persona que lo ha sufrido es dura. Lo siento mucho. No tienes que pedir disculpas, mi vida, está todo pactado y ya sabes. Pero es que esta situación es muy dura. Sí, bastante dura, por desgracia. No me puedo imaginar lo que estás pasando o lo que has pasado. Lo que ha pasado, por suerte, ya ha pasado. Lo siento. No te has sentido bien cuando él ha salido en defensa, yo entiendo que por dentro vale la pena. ¿Harías lo mismo? ¿Tú harías lo mismo? Tú harías lo mismo, yo lo sé. Lo ha sido duro.